Solamente la atención al público, continuamos con los horarios de verano, que son a partir de 18 horas a 20 y 30. ¿Esto se va a modificar en el mes de marzo? En el mes de marzo, cuando empiezan las clases, nuevamente volvemos a los horarios de siempre, de 9 a 11 y posiblemente, que después más cerca de la fecha lo vamos a confirmar, de 16 y 30 a 18 y 30. Bueno, esto es un beneficio sobre todo cuando comienza la actividad escolar, ¿no? Sí, sí, totalmente, porque bueno, ya empiezan los chicos a investigar. Quiero aclarar que hay una docente en el turno tarde, que es la bibliotecaria, bueno, que también ahí ya da asesoramiento y ayuda en forma constante a los niños para la investigación. Sandra, sabemos que estas instituciones como la biblioteca se mantienen con el tema de los socios. ¿En este aspecto, año a año, se suma gente? Sí, se suma y eso se ve también gracias a los distintos cursos que nosotros estamos brindando. Siempre al socio se le da un beneficio, o sea, paga mucho menos la cuota. Entonces, bueno, especialmente nuestro fuerte es los cursos de informática, que este año también se van a iniciar, pero todavía estamos trabajando sobre eso. Seguramente para marzo van a tener muchas novedades, ¿no? Sí, sí, para marzo va a haber varios talleres, talleres nuevos que nunca hemos ofrecido a la comunidad. Y bueno, en informática sí, lo estamos trabajando. ¿Qué respuesta le dio la comunidad a estas iniciativas el año pasado, por ejemplo? En la parte de informática, en el taller de informática, bueno, realmente la gente respondió muy bien. Se han formado dos grupos grandes de personas mayores. A eso justamente es donde apuntamos. Posiblemente hay un proyecto para niños, pero como que es el adulto el que necesita familiarizarse más con las computadoras. Es bueno esto de poder brindar diferentes iniciativas que tengan que ver con el contacto con los libros a la gente de la localidad y a las diferentes edades, ¿no? Sí, por supuesto. Vos sabés que justamente el trabajo nuestro constante tiene que ser que las personas puedan acercarse a la biblioteca, que es un recurso muy importante. Hoy en día comprar un libro estamos hablando de 150 pesos. No todos podemos llegar a tenerlo para nuestra casa. Nosotros realmente no damos límite, o sea, tenemos esa posibilidad de entregar 5, 6, 7 libros a las personas, los socios, porque nos interesa en eso, que se lleven, que descubran. Cobran distintos títulos, distintos escritores. Si uno lo tiene que hacer teniendo en cuenta el bolsillo de su casa, no sé si realmente lo podría hacer. Por eso yo pienso que es una gran ventaja lo que tienen siempre las bibliotecas, que te dan esa posibilidad que por una mínima cuota vos puedas llevarte gran material. ¿Cuánto se está cobrando actualmente, el año pasado, lo que va a ser este año? Este año seguimos con los mismos importes. Se está pagando 20 pesos es el grupo familiar y por bimestre. Un precio totalmente módico, ¿no? Sí, sí, sí. Realmente yo creo que sí. Y bueno, justamente seguimos teniendo ese precio. No sabemos si lo vamos a seguir manteniendo con todo lo que está pasando, porque los libros realmente tienen un costo altísimo. Pero bueno, la familia lo puede disfrutar. Se ha adquirido material durante el transcurso del año pasado. ¿Ustedes, digamos, disponen de ingresos o de algún otro dinero como para poder acceder a los libros necesarios? Sí. El año pasado recibimos los subsidios de la provincia y bueno, con eso hemos hecho, efectuado en enero, una importante compra de libros. Así que están todos invitados a venir y a conocerlos. Es importante porque muchos chicos de la escuela también pueden venir a hacer sus trabajos de investigación a la biblioteca. Sí, sí. Nosotros ofrecemos esa posibilidad de tener variedad en los textos para que ellos aprendan a comparar y a buscar información y ver en qué libro se siente más identificado o pueda llegar a entender mejor la información. Y también trabajamos con internet, porque no podemos dejar de lado todo lo que es las nuevas tecnologías. Sí, siempre en un equilibrio. ¿Cómo andamos con la parte edilicia? Cuenta la biblioteca con espacios muy amplios y cómodos, ¿no? Para atender a la gente que viene. Sí, sí. Tenemos espacio. Si bien ya nos está quedando un poco chica, tenemos un gran patio que, bueno, ojalá que podamos proyectar y realizar que es un sueño de otro salón.